qué tal crack bursátil me alegra que estés por aquí de nuevo hoy vamos a hablar del sp500 vas a saber lo que es qué empresas lo componen si es una idea de inversión interesante o no porque es el índice de referencia y algunos datos de interés que te pueden ser muy útiles en tu trayectoria como inversor comenzamos qué es el índice representa la capitalización bursátil de 505 grandes empresas de eeuu en su conjunto las cuales cotizan en las bolsas del new york stock exchange o el nasdaq aunque el índice se compone de 505 acciones a pesar de sólo tener 500 empresas esto se debe a que hay algunas empresas que tienen dos tipos de valores como alfabet que es el holding empresarial de google que tiene acciones tipo a y tipo c o berkshire hathaway que tiene acciones tipo a y tipo b estas 505 compañías representan el 80% de la capitalización bursátil respecto a todas las empresas cotizadas en el mercado estadounidense y está considerado uno de los índices de referencia a nivel mundial siendo uno de los indicadores más representativos para saber si la economía del país está funcionando de forma correcta entrando un poco en su historia todo comenzó en 1860 cuando henry barnum por formó purge publishing donde publicó una guía para inversores de la industria ferroviaria años más tarde en 1923 nació standard statistics company una compañía que creó un índice con 233 compañías inicialmente las cuales se computaban semanalmente hasta 1926 año en el cual se convirtió en el primer índice que calculaba su precio de forma diaria pero no fue hasta el 4 de marzo del 57 que aumentaron hasta las 500 empresas y pasaron a llamarse standard and pools debido a la fusión de ambas compañías donde nació el nombre de sp500 este fue el año en el que se presentó al mercado a un precio de 44 con 11 dólares hasta llegar a los 3250 dólares que cotizan la actualidad lo que supondría una rentabilidad acumulada del 47 mil 497 por ciento y del 10 con 31 por ciento anual con dividendos reinvertidos a lo largo de estos 63 años una rentabilidad interesante en apariencia ya que un dólar invertido en 1957 en la actualidad serían 475 dólares o sea multiplicar tu capital por 475 veces pero esta no es la rentabilidad real ya que debemos tener en cuenta la inflación de un 2 por ciento de la cual hablaremos en futuros vídeos si hacemos este ajuste el precio de salida del sp en el año 57 hubiese sido equivalente a 409 dólares en vez de 44,11 si calculamos la rentabilidad sobre el precio actual esta sería de un 7 con 47 por ciento anual y una rentabilidad acumulada del 5045 por ciento con dividendos reinvertidos por lo que un dólar invertido en el 57 pasaría a valer unos 51 dólares en la actualidad una rentabilidad menos interesante de verdad de aquí la importancia de hacer aportaciones periódicas para aumentar más tu patrimonio aquí te dejo un enlace donde te explico mejor la importancia de invertir de forma recurrente pero sigamos con el sp ahora vamos a ver de qué empresas se compone en la actualidad pero antes debes saber que la composición se mueve continuamente en función del valor de mercado de cada compañía por lo que dependiendo de la fecha en la que veas este vídeo puede haber variaciones sustanciales las 10 primeras posiciones del índice son microsoft apple facebook website alfabet clase a y clase c jp morgan johnson and johnson y visa el sp asigna la ponderación de cada compañía en función de su market cap es decir que si las 500 compañías del sp en su conjunto capitalizan un total de 26 mil 700 millones y microsoft tiene una capitalización de 1203 millones esta supone un 5 con 0 2 por ciento sobre el total de las empresas del sp y como puedes ver el top 10 del sp está compuesto por empresas de alta calidad y representa un peso importante en su conjunto dentro del índice suponiendo cerca de un 24 por ciento de ponderación sobre las 500 empresas totales sin embargo en el sp hay una rotación continua de empresas para así optimizar la rentabilidad del índice y elegir las empresas más adecuadas siguiendo los siguientes criterios de calificación el primer criterio es que la capitalización de mercado debe ser mayor o igual a 8 mil 200 millones de dólares el segundo es que el valor anual en dólares negociado con capitalización de mercado ajustada por flotación debe ser mayor aún y el tercero un volumen mínimo de negociación mensual de 250 mil acciones en cada uno de los seis meses previos a la fecha de evaluación y el cuarto requisito es que te suscribas para que aprendas todo sobre el sp 500 pero aquí la pregunta más interesante del vídeo es buen momento para invertir el sp primero vamos a hablar de la economía para que puedas entender si estamos en un buen momento o no el pib de eeuu crece de media un 2.5 por ciento anual si tenemos en cuenta que el sp está compuesto por algunas de las mejores compañías del país y que hay una rotación continua de empresas desechando las que tienen un comportamiento inferior y agregando a su vez las compañías con mejor rendimiento podemos estimar que el sp puede seguir creciendo a un ritmo similar así que podemos estimar un crecimiento entre el 5 y el 6 por ciento anual a lo largo de los años teniendo en cuenta la inflación y reinvirtiendo los dividendos una vez tenemos el potencial de crecimiento debemos mirar a qué precio cotiza en la actualidad si miramos el per que es uno de los ratios más comunes en la bolsa y sobre el cual hablaremos en el futuro vemos que cotiza a unas 23 veces beneficios siendo un múltiplo algo elevado si tenemos en cuenta que históricamente el sp ha cotizado unas 15 veces beneficios de media entonces es mal momento para invertir lo cierto es que no aunque esta respuesta depende del plazo de inversión de cada inversor actualmente tenemos al sp cotizando sobre unos 3.250 dólares y un per de 23,6 veces así que si el beneficio de todas las empresas en su conjunto crece de media un 6% anual podemos deducir que cada año va a estar más barata respecto al precio actual un ejemplo sencillo es que el sp mantuviese el mismo precio de 3.250 y aplicásemos un crecimiento del 6% anual a los beneficios actuales que son de 133 con 5 por acción podríamos observar a lo largo de 10 años como cada vez el precio actual es más barato respecto a los beneficios futuros aparte de esta proyección en la que vemos claramente que el sp no está caro de cara al futuro a largo plazo puede que haya volatilidad o caídas ocasionales durante este periodo donde podremos aprovechar para recomprar participaciones a un precio inferior como actualmente está pasando con el caso del coronavirus donde las aportaciones periódicas pueden tener una gran importancia también puedes observar como desde el año 63 hasta 2016 han habido 41 años de subidas en el índice y sólo 11 de bajada es decir el sp ha subido el 79% de los años y como siempre dijo el sabio warren buffett sobre el sp creo que es la mejor inversión porque la mayoría de la gente no sabe cómo elegir acciones mi consejo para el inversor no podría ser más simple poner el 10% en efectivo en monos del gobierno a corto plazo y el 90% en un fondo índice del sp 500 de muy bajo costo creo que los resultados a largo plazo de esta estrategia serán superiores a los alcanzados por la mayoría de los inversores si quieres saber cómo invertir en este índice te dejaré aquí un enlace donde hablaremos de las mejores formas de invertir en un índice así que no olvides suscribirte y compartir te deseo grandes rentabilidades y te veo en el siguiente vídeo crack bursátil y